Oye muchacha Oye muchacha que bien se te ve Hoy sin pensar creo que me enamore De tus miradas, de tus sonrisas mujer Hoy sin pensar de repente Sentí que eras para mi Deja de amarte, quiero tenerte así Déjame amarte, quiero tenerte así Quiero tenerte a mi lado feliz Entrecharte entre mis brazos y sentir Tu corazón agitado junto a mi Junto a mi Música Es tu fragancia un sedante sutil Es tu figura un poema sin fin Eres la isla que yo quiero descubrir Oye muchacha que bien se te ve Hoy sin pensar creo que me enamore De tus miradas, de tus sonrisas mujer De tus miradas, de tus sonrisas mujer Quiero tenerte a mi lado feliz Estrecharte entre mis brazos y sentir Tu corazón agitado junto a mi Junto a mi Tu corazón agitado junto a mi 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 Junto a mi